¿Te amo? Te amo, yo te amo. Te amo. No. No, no, pará. Mato, mato, mato. ¿Qué pasa? Se nos dio, negra. Estamos solos. Vos me querés, yo te quiero. Está todo. Mirá. No me enfoques ahora, dale. Che, che, che. ¿Qué están haciendo? Hola. Nada, está. ¿Y vos qué tenés ahí? ¿Eh? Chicle. Ah. Gracias.